Vuelve a despertar la lluvia a mi Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelve a caer sobre la piel El que va esperando por nacer Estás aquí Tienes tanto gusto las palabras Que me cubren una herida Que me aleje más de ti Y la soledad que va creciendo Con la llena de este infierno Que no puedo resistir La noche sin ti Si me siento solo por mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me ayuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto a reparar Pero no caer Si quedan las rastras a seguir Una huella que nueve se abrí Perdiéndose En la sombra Te quedan las rastras a seguir Te quedan las rastras a seguir Te quedan las rastras a seguir Como te gusta la joda Como te gusta la joda